Al tanganillo, madre, que al tanganillo, que al tanganillo, que al tanganillo Que una pulga saltando rompe un lebrillo, que rompe un lebrillo, que rompe un lebrillo Que eso es mentira, niña, que eso es mentira, que eso es mentira, que eso es mentira Que una pulga saltando no lo rompía, que no lo rompía, que no lo rompía La calle del castillo la están arando, que la están arando, que la están arando Que rosas y claveles la están semblando, que la están semblando, que la están semblando Señores bailadores pongan cuidado, que pongan cuidado, que pongan cuidado Porque ya el paganillo se ha terminado, que se ha terminado, que se ha terminado Santo Domingo, Domingo Santo, llévame al cielo bajo tu manto Paloma blanca, pluma amarilla, tú me das muerte, yo te doy vida Santo Domingo, gracia bendita, tiende su manto sobre la ermita Sobre la ermita en primavera, y en verano sobre la era Míriese pacacha María, míriese pacacha José, la viejito pan que tenía, se lo pone al perenque Míriese pacacha María, míriese pacacha José, la viejito pan que tenía, se lo pone al perenque Y a María no va al baile, porque ya José no quiere, porque ya no da la vuelta como la teman mujer Míriese pacacha María, míriese pacacha José, la viejito pan que tenía, se lo pone al perenque Míriese pacacha María, míriese pacacha José, la viejito pan que tenía, se lo pone al perenque